Ande izquierda, lo dobla bien, y que este balance, se va hacia el centro Stoikov La deja para Guardiola, Guardiola con Stoikov de nuevo, demasiado control, dispara Stoikov y gol, 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 gol Que bonita la combinación con Guardiola de Risto Stoikov, Pep Guardiola, sentencia al encuentro, el Barcelona Sentencia Risto Stoikov, sonríe, Johan Cruyff Vemos aquí la acción, entra Stoikov, como se va hacia el centro Risto Stoikov Ve como la apoya Guardiola, se la deja para Guardiola, se desmarca Stoikov Llega al control, y ante la salida de un anual, le cruza el esférico, bate al portero Y consigue el 1-3 en el marcador, y un poquito ya, sentenciar el encuentro Marcó Stoikov, marcó el Barça, el álbum 2